Esto fue lo más destacado de la mañanera de este miércoles 6 de octubre. El presidente López Obrador anunció que en su iniciativa de reforma electoral propondrá un sistema sencillo para que la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos puedan participar en la consulta de revocación de mandato que se realizará el 27 de marzo de 2022. El mandatario aseguró que con su iniciativa de reforma eléctrica no se afecta a ninguna empresa ni se expropian, sino que lo que busca es mantener un equilibrio y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, la cual actualmente está subsidiando a las firmas particulares. López Obrador entregó apoyos económicos a deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 y recordó que los fondos provienen de los cachitos de la lotería de sorteo realizado el 15 de septiembre. El jefe del Ejecutivo proyecta un nuevo sorteo para fin de año y se trata de lotes de un rancho frente al mar en los límites de Sinaloa y Nayarit del exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, el cual fue adquirido durante el gobierno de Felipe Calderón por Fonatur. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com.